Quiero entrar, espero atravesar esta avenida Está cerrada Sí, por lo menos conocimos dónde era la entrada ¿Para acaso otra vez? Rainbow Spring State Park, tú me entras ¿Ah? ¿La ha cerrado o qué? Parece ¿Qué es ese celular? Porque no creo que esto abra automático ¿Será que llegamos muy tarde? Mamita, tú tienes que haber mirado...